hola hola mi raza bella aquí de nueva cuenta para ustedes un nuevo vídeo estamos en la playa de neoport beach voy a caminar un poco para llevarles contenido y vamos venimos a pasarla bien un rato traemos cevichito como todos mexicanos tamales que hicimos el día de ayer viernes cocas que raspa y así se ve el día de hoy un clima muy hermoso para ir al puente pero nosotros vamos a ganar hacia abajo mi playa favorita ay mi chamarra se me cayó que hermoso a meternos a nadar voy en busca de unas cuantas almejas estoy en el mes que hay a ver qué suerte me toca el puente me recuerdo a mamá ese puente siempre estábamos de aquel lado ahí por donde está ahí abajito a mano derecha hacia el empezar del puente siempre nos ponemos ahí con mi mami y yo sacando almejas que le encantaban por cierto me da miedo por los tiburones que andan de moda ahorita pero lo tengo que vencer porque a mi me encanta andar adentro vengo batallando con ese pinche estoy viendo que aquí no se puede quedar uno porque están las los conosos anaranjados indican que aquí va a pasar a salvavidas en caso de una emergencia y no puedo bloquear así que giro a la derecha a la izquierda a la izquierda allá va el yate donde voy a tener uno de esos es uno de mis grandes sueños no puedo ver bien porque no traigo mis lentes y se ve mi pantalla oscura se me olvidó poner la clarita me voy a meter en lo que llega toda la gente a ver quién es el valiente que se mete a nadar conmigo a mí me gusta meterme como allá allá va otro yate es de aquella persona última que anda a aquel lado me gusta meterme en lo profundo donde no se rompen las olas para brincarlas bueno Voy a cerrar un poquito Ojalá que haya almejas Haya almejas Si va a ver, yo creo que si va a ver Para hacerme mi jugo Mi ceviche no, no A mi me gusta como disfrutarlas En ceviche están buenos Pero me gusta disfrutarlas Así como abro una Le echo sus respectivas Sal, chilito y limón Y para adentro De una por una Bueno mi raza bella Aquí les dejo este videito Voy a dedicarme a disfrutar Primero voy a comer Tengo mucho hambre Una coca que raspa con un respectivo tabal Y unas 3, 4, 5, 6 tostaditas ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dios me lo bendiga Hasta el próximo video Aquí con Super Buen Sublog Fuga